Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que alfundo, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Hoy la iglesia recuerda a un doctor que profundizó en la palabra de Dios Tradujo la Biblia a la edición llamada La Vulgata en latín San Jerónimo, patrono de los exégetas Vamos a pedir a Dios que a través de San Jerónimo Todos podamos llenarnos del entusiasmo de la palabra de Dios Hoy también conmemoramos un nuevo aniversario De la creación del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Vamos a pedir por sus directivos, por todos sus profesores, alumnos y personal administrativo Para que siga siendo fuente y cuna de sabiduría Y pedimos por el eterno descanso de Cladis Janet Cánchica El Padre Dixandro Y por la salud de Janar Lins Leonora Del Padre Jesús Mora Calderón Y de todos los sacerdotes y obispos Que están también con el COVID-19 Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Tú que eres la palabra que se hizo carne para darnos la salvación Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Tú que eres la palabra que ilumina el camino de salvación de la humanidad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios Tú que concediste a San Jerónimo Una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura Haz que tu pueblo Se alimente de tu palabra con mayor abundancia Y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Nehemias En el primer mes del año 20 del reinado de Artarjerges Siendo yo Nehemias el copero mayor Serví una copa de vino y se la ofrecí al rey Nunca me había presentado ante él con cara triste Entonces el rey me preguntó ¿Por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí Que viva el rey para siempre ¿Cómo no es de estar triste Cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres Está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo ¿Qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey Si le parece bien a mi señor, el rey Y si está satisfecho de mí Déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad Donde están enterrados mis padres El rey y la reina que estaba sentada a su lado Me preguntaron ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué Y me permitió ir Entonces yo añadí Ruego a mi señor, el rey Que me dé cartas para los gobernadores de la región Del otro lado del río Para que me faciliten el viaje hasta Judá Y una carta dirigida a Asaf Encargado de los bosques reales Para que me suministren de madera Para las puertas de la ciudadela del templo Para el muro de la ciudad Y para la casa donde me voy a instalar Gracias a Dios El rey me concedió todo lo que le pedí Palabra de Dios Tu recuerdo señor es mi alegría Junto a los ríos de Babilonia Nos sentábamos a llorar de nostalgia De los auses que estaban en la orilla Colgamos nuestras arpas Tu recuerdo señor es mi alegría Aquellos que cautivos nos tenían Pidieron que encantáramos Decían los opresores Algún cantar de Sion Alégrese cantennos Tu recuerdo señor es mi alegría Pero como podríamos cantar un himno Al señor en tierra extraña Que la mano derecha se me seque Si de ti Jerusalén yo me olvidara Tu recuerdo señor es mi alegría Que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén si no te recordara O si fuera de ti Alguna otra alegría yo buscara Tu recuerdo señor es mi alegría Canta Jerusalén Canta Jerusalén Canta Jerusalén Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Alguien le dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras Y los pájaros nidos Pero el hijo del hombre no tiene En donde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo Sígueme Pero él le respondió Señor Déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú ve y anuncia El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que empuña el arado Y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a la gracia de Dios Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús El recuerdo Que tenemos nosotros Pues nos llena de alegría Tu recuerdo señor Es mi alegría Y Hoy Al recordar A San Jerónimo Pues tenemos un motivo de alegría Porque Jerónimo Además de su vida De Dedicada Al estudio Es un modelo De como nosotros Podemos y debemos Enfrentarnos Con la palabra de Dios Como debemos acercarnos A la palabra de Dios Y quisiera fijarme En tres características Que distinguen Todo el ministerio Que realizó San Jerónimo Hoy se celebran Precisamente 1600 años De su muerte Y el Papa Francisco Ha sacado una carta Muy bonita Donde Recalca Las virtudes De San Jerónimo Pero también Poniéndonos a nosotros Para que O retándonos a nosotros Para que asumamos Varias de esas características Y quisiera fijarme En tres de ellas Ante la palabra de Dios La primera cosa es La humildad Reconocer Que la palabra de Dios No es Aun cuando Podamos investigarlas Con métodos científicos No es una obra De literatura Es mucho más Que eso Es palabra Viva de Dios Y para eso Hay que Reconocer Que Con humildad Es como debemos Introducirnos A conocer La palabra de Dios En segundo lugar No es un libro Que Al cual O no es Una realidad Ante la cual Debemos asomarnos De vez en cuando Sino que debe ser Una opción Permanente Si nuestra opción Es por Cristo Si nuestra opción Es por donde Se encarna Cristo En los pobres En los necesitados En los vulnerables En la gente En el hermano Que está a nuestro lado Si nuestra opción Es alcanzar La plenitud Necesariamente La palabra de Dios Tiene que estar Siempre En medio De nosotros No solamente Para estudiarla O para dirigir Un retiro O para Hacer alguna meditación Sino para Transformarla En vida Y hay una expresión Muy bonita Del Papa En esta carta Que acabamos De mencionar Recordando Que Biblia Significa Diversos libros Por tanto Una especie De La Biblia Es como una biblioteca Con más de 70 libros Pero una biblioteca No una biblioteca Cualquiera Sino una biblioteca De vida Y entonces Recuerda Que en el fondo San Jerónimo Era eso Era una biblioteca Porque además De conocerla La palabra de Dios Además de traducirla Al latín Que era El lenguaje oficial De la época Además de Investigarla Pues Él mismo Como dice el Papa En algún momento Se convirtió En una página Viva De esa palabra De Dios Y entonces El Papa Nos dice Que cada uno De nosotros Ustedes y yo Tenemos que ser Bibliotecas Cristianas Ambulantes Es decir Es decir Que la gente Cuando nos vea Sienta Que con humildad Con decisión Y permanencia Nosotros No solamente Conocemos Profundizamos Sino que Sino que Manifestamos A través Del testimonio Esa palabra De vida Eterna Esa palabra De vida Que nos Da El Señor Entonces En este día De San Jerónimo Yo quiero Invitarles Nosotros Hemos hecho Un gran esfuerzo Ciertamente Para dar A conocer La palabra De Dios De muchas Maneras No solamente Con el curso De introducción Y de San Pablo Y algunas otras Cosas No solamente Con algunos escritos Como ahora aparece En este En este Grupo de estudio Llamado El Areópago Sino también Hay cantidad De sacerdotes En sus parroquias Laicos Que a través De grupos De difusión Están Proponiendo La palabra De Dios Y el Papa Dice en esta Carta Que firma Con motivo De los 16 Siglos De celebración De la muerte De San Jerónimo Que hay mucha gente Que se está Valiendo Afortunadamente Y positivamente De los medios Alternos De comunicación De las redes sociales Para difundir La palabra De Dios Y para manifestar Que somos Bibliotecas Cristianas Vivas Entonces Como dice San Pablo En su Segunda Carta A Timoteo A tiempo Y a destiempo Hay que anunciar La palabra De Dios Pero la mejor Manera de anunciarla Es con el Testimonio De vida Y el que Con testimonio De vida Anuncia La palabra De Dios Pone en práctica Lo que nos dice Hoy el Evangelio Porque ha puesto La mano En el arado Y ve hacia adelante No ve hacia atrás Como la mujer De Lot Que se convirtió Después en una Estatua De sal Hoy al ofrecer Esta Eucaristía Pidiendo por Todas nuestras Necesidades Pidiendo por Nuestro instituto Universitario Del seminario Pidiendo Para que Tengamos luces Pidamosle al Señor O más que pedirle Al Señor Digámosle Que con la Palabra de Dios Y con la Eucaristía Que nos alimenta Nosotros sigamos Siendo Como lo fue San Jerónico Bibliotecas Cristianas Vivas Donde A través De nuestro Testimonio La gente Pueda leer Las páginas Evangélicas Que nosotros vamos dando a conocer Con nuestros actos Con nuestra fe Con nuestra oración Que San Jerónimo Nos consiga esta gracia Con su intercesión Amén Amén Y ahora pedimos A Dios Padre Por intercesión De San Jerónimo Para que la Iglesia Centrada En la Palabra de Dios Y en la Eucaristía Pueda En todo momento No solamente Anunciar Sino hacer Vida Esa Palabra En la humanidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Por todos los que se dedican En la Iglesia A estudiar A profundizar En beneficio Del Pueblo De Dios La Palabra De Salvación Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestras comunidades Por nuestras comunidades Eclesiales de base Por nuestros grupos De apostolados Para que siempre Profundicen En la Palabra De Dios Roguemos al Señor Para que todos Seamos bibliotecas Vivas De esa Palabra Que se enseña A través De nuestro testimonio Y hace presente La realidad salvífica De Jesucristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Por todos los enfermos Por todos los enfermos En especial Los de COVID-19 Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Nuestros difuntos Particularmente Aquellos que recordamos En este día Roguemos al Señor Te lo pedimos Tu Señor Que tienes palabras De vida eterna Recibe nuestra oración Y ayúdanos A ser Fieles testigos Vivos testigos De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Y en el momento De ofrecer El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Y en el momento De ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Concédenos Concédenos Señor Que después De acoger Con devoción Tu palabra A ejemplo De San Jerónimo Nos dispongamos A ofrecerte Con mayor fervor Este sacrificio De salvación Por Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Palabra Hecha Carne Porque nos concedes La alegría De celebrar hoy La fiesta De San Jerónimo Fortaleciendo A tu iglesia Con el ejemplo De su vida Biblioteca Cristiana Instruyéndola Con su palabra Y protegiéndola Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos ahora El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el misterio de la fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Gladys Janet Edixandro Sacerdote A quien has llamado de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Jerónimo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con la alegría de sabernos Identificados con la Palabra de Dios Que al hacerse carne nos hizo también Hijo del Padre Podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Jesucristo Este con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Decimos todos juntos ahora Gracias Señor Porque Nos das La fuerza de tu palabra Esa palabra Se hizo carne y habitó entre nosotros Esa palabra Se hizo Eucaristía Y nos alimenta En la mesa de la palabra En la mesa de la Eucaristía Gracias Señor Porque también Esa palabra Se ha hecho realidad en nosotros Somos bibliotecas vivas De tu palabra de salvación Te pedimos Por intercesión de San Jerónimo Que nos conviertas en testigos De tu Hijo Jesucristo Día a día Sin desfallecer Te pedimos Por intercesión de María Quien supo Abrirse Y cumplir La palabra de Dios Para convertirse En la madre De esa palabra Hecha carne Que ella Nos consiga ante ti Con la fuerza del Espíritu Y con los brazos amorosos Del Santo Cristo Lo que necesitamos Pero de manera especial Señor Danos Salud espiritual y corporal Para que superemos Los temores Los miedos Las indiferencias Seamos liberados Seamos liberados Del COVID-19 Y a nuestros enfermos Les des fortaleza Y perseverancia A los médicos Y a todos aquellos Que trabajan Por el bienestar De todos Te lo pedimos Señor Confiando en ti Confiando en que nos escuchas Y nos da mucho más De lo que te pedimos Amén Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaricia Milagro De amor Eucaricia Presencia Del Señor Eucaricia Milagro De amor Eucaricia Presencia Del Señor Cristo Nos dice Domenico Eucaricia Este es mi cuerpo Que ha sido Entregado Eucaricia Milagro De amor Eucaricia Presencia Del Señor Eucaricia Milagro Milagro De amor Eucaricia Eucaricia Presencia Del Señor Oremos Esta eucaristía Que hemos celebrado Señor Al venerar Con gozo La memoria De San Jerónimo Mueva el corazón De tus fieles Para que Atentos A la divina palabra Conozcan El camino Que deben Seguir Y siguiéndolo Lleguen A la vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Quiero animarlos A todos ustedes A que En este día De San Jerónimo Pues recordemos Que todos somos Bibliotecas Vivas De la palabra De Dios Y cada uno De nosotros Es como una página Viva Nos dice el Papa Francisco De esa palabra De Dios A través de nuestro Testimonio Y no dejemos De leer La Biblia Todos los días Un trocito Un versículo Aunque sea Pero no para Cumplir por cumplir Sino porque Es palabra De vida eterna Algunas personas A veces nos preguntan Caramba Pero yo no puedo Llevarme la Biblia A mi trabajo Pero fíjense Yo creo que La inmensa mayoría De nosotros Tiene Teléfono Celular Y muchos de ellos Lo que llaman Teléfonos inteligentes Donde puede bajar La aplicación De la Biblia Bájenla Eso es gratis Y léanla Me decía una vez Un estudiante Que venía Todos los días Desde lejos Aquí a la universidad Que en la buceta Cuando se montaba Buscaba la Biblia La leía Y le venía meditando A lo largo del camino Y así decía su oración Bueno imagínense ustedes Todos esos recursos Que nosotros tenemos Quiero también saludar Y felicitar A toda la directiva Al cuerpo de profesores Personal administrativo Y todos los alumnos Del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Que está celebrando Un nuevo aniversario De su fundación Que tengan entusiasmo Y que vean Hacia adelante ¿Para qué? Para que sigamos Nosotros siendo Bueno Una sede De la sabiduría Como nos pide La iglesia Ánimo a todos pues En estos días Hoy termina El mes de septiembre Comienza el mes de octubre Mes del rosario Que la Virgen María Nos acompaña Vamos a pedir Por todos los biblistas Por todos los que Estudian la Biblia Por el Instituto A la Virgen Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre A seguir siendo Páginas vivas Del Evangelio En medio de los demás Podemos ir en paz Feliz día para todos Somos en la tierra Semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!